El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que se debe arreciar la guerra contra las pandillas después de que tres miembros de la Policía Nacional Civil fueron asesinados por pandilleros en el occidental departamento de Santa Ana. El Salvador se encuentra desde finales de marzo bajo un régimen de excepción que suspende derechos constitucionales, como la defensa, que fue aprobado en el Congreso tras una escalada de homicidios. Llevado a la cárcel, un mensaje importante que queremos enviarle a las pandillas es de que esto no va a quedar así y que van a pagar caro por el asesinato de estos tres héroes que dieron su vida para proteger a la población. Pero los pandilleros son tontos porque lo que hemos estado hablando no es que vamos a retroceder, ni siquiera vamos a mantenernos igual, sino que vamos a arreciar esta guerra contra las pandillas. Y si pensaban ellos que se había desatado la fuerza del Estado sobre estos criminales, pues ahora van a ver de verdad lo que significa desatarle la fuerza del Estado a estos criminales. El presidente salvadoreño indicó que los policías fueron atacados mientras hacían tareas de patrullaje e indicó que las autoridades detuvieron a uno de los atacantes, quien se encuentra lesionado y supuestamente pertenece a la facción sureños de la pandilla Barrio 18. El mandatario anunció que se aumentará la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona del ataque y en otros lugares en los que tienen presencia las pandillas. Estas son las primeras muertes de agentes de la policía que se reportan en un enfrentamiento con pandilleros desde que el Congreso, a petición del Ejecutivo de Bukele, decretó el régimen de excepción. La medida fue adoptada después de que el último fin de semana de marzo, una ola de asesinatos se cubrió la vida de 87 personas y se atribuyó a las pandillas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.